Chume Mexicano Chume Mexicano Alucinado Mi cubanita pide trap y yo le doy pa' atrás Volando siempre high con OG de Hawaii Como nube por la tora Prendiendo peladora como sin polora Mi cubanita pide trap y yo le doy pa' atrás Volando siempre high con OG de Hawaii Como nube por la tora Prendiendo peladora como sin polora Al estilo real suena este beat Suelte el humo, suelte una fleet Conectando siempre, bueno pincho shit Fórmula secreta para hacer un hit Árabe sonando, ahí les va el feat De la mariconera saca ese kiss Forjate un gallo de la mejor quiz Y al botón de play, pinchale un click Disparando balas como John Wick Para los criticones tengo este dick Y a mis mamis les tocan los sweet Al lado de Pepe y de doble beat Junte de la jefe en todo el estado Puros pinches güeyes, bien pinchar rifado En la vida baja haciendo conexión Consume mexicano en ejecución Mi cubanita pide trap y yo le doy pa' atrás Volando siempre high con OG de Hawaii Como nube por la tora Prendiendo peladora como sin polora Mi cubanita pide trap y yo le doy pa' atrás Volando siempre high con OG de Hawaii Como nube por la tora Prendiendo peladora como sin polora Dicen que riman y fuman y nada les pone cabrón Dicen que mi rima es pura ramita cocuda que no le hace nada cabrón Sienten que fuman y fuman Hacen violencia y secundan Hacen racket y de espuma que no dice nadie provoca la pluma Miten resisten su pura pura adrenalina y mi hermano con su pistolón No saben que rima adictiva Venimos mezclando sonidos con el factor boss Somos barrios ponedores Soldados muchachos cabrones Pegándole duro a la calle destrozando cocos, papeles y blones Xanaxados venimos parados trayendo los flows Bien sincronizados con mucho muchacho rapero rapado mamón Comandos bien armados Mis locos bien acelerados Destruyendo rimas hechizas de muchos secuestros en carros armados Dicen que tumbe retumba la lírica Grefa y el pin sona en mi equipo Dicen que riman y fuman y toda la clica se siente más que un pistolón Ando con el culo cagado La jefe aquí siempre está al mando Conmeca moviendo el mercado Doble visita sin la doble pero representando Mi cubanita pide trap y yo le doy pa' atrás Volando siempre high con no jive Hawaii Como nube voladora Prendiendo peladora Como cien por hora Mi cubanita pide trap y yo le doy pa' atrás Volando siempre high con no jive Hawaii Como nube voladora Prendiendo peladora Como cien por hora Yeah, yeah Yo en mi nube voladora Solo un super saiyan viajando a mil por hora Mera Yo no pregunto hora Yo solo y saco fojo donde está mi clipper ahora Hora ¿Por qué no me desconecte? Estando tan arriba me dicen extraterrestre Ey, viaje astral como los entes Grifos, marihuanos, cabrones y bien dementes Roma Esa chica enrola Y esto no es broma Me mira y ella quiere fumar Y nota la puse friquitona Conmigo ella entona Doble beat la hace cantar Ok Homa Esa chica enrola Y esto no es broma Me mira y ella quiere fumar Y nota la puse friquitona Conmigo ella entona Doble beat la hace cantar Mi cubanita pide trap y yo le doy pa' atrás Volando siempre high con no jive Hawaii Como nube voladora Prendiendo peladora Como cien por hora Mi cubanita pide trap y yo le doy pa' atrás Volando siempre high con no jive Hawaii Como nube voladora Prendiendo peladora Como cien por hora Si, si, si Se hace que enrola Y esto no es broma Me mira y ella quiere fumar Y nota la puse friquitona Conmigo ella entona Doble beat la hace cantar No bebo la dora No bebo la dora No bebo la dora Toma friquitona Es el chida Si, el auténtico Es doble beat La doble beat Con el real g No bebo la dora No bebo la dora No bebo la dora